Este es un Volkswagen Polo que llegó desde Manzanillo para participar en este Car Show con componentes de la marca mexicana Eleven Audio Este es un Volkswagen Polo que llegó desde Manzanillo para participar en este Car Show con componentes de la marca mexicana ¡Suscríbete al canal! Si pudieron ver en la pantalla, estaban midiendo la intensidad de este sistema de sonido para Open Show 132.4 dB Ahora le van a evaluar la calidad del sonido a este sistema de Open Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la calidad de sonido de este Volkswagen Polo que llegó desde la ciudad de Manzanillo para participar en esta 15ª edición del Car Show de Ocotlán en el estado de Jalisco.